¿Qué te parece? Claro. A ver, lo primero que llama la atención es el título de Los Ingratos Incomprendidos. Tú pareces que coges un colectivo y los haces protagonistas de tu novela. Claro, mira, Los Ingratos, ¿cómo llegan Los Ingratos a ser Los Incomprendidos? Pues Los Ingratos llegan a ser Los Incomprendidos, yo creo que con el simple paso del tiempo. De todas las hablamos lo mismo. Los Ingratos y Los Incomprendidos funcionan en la misma sintonía de onda, que es cuando empezamos a tener una edad. Yo he querido contar, fíjate, una historia que viene destilada de muchas sobremesas con amigos, en la que siempre me doy cuenta que acabamos hablando de los hijos. Tú que no los tengas, lo habrás visto. Bueno, tengo amigos que tienen hijos. Claro, todo está en la turra con los hijos. Cuando son hijos en la edad adolescente siempre hablamos con más frustración, con más pasión también, pero también con más incomprensión. Entonces, claro, en esta familia de clase media acomodada hay dos hijos y todo va bien hasta que sucede una cosa. Y yo creo que la novela habla sobre muchas cosas. Yo creo que habla sobre lo que ocupan los silencios, sobre lo que ocupan las cosas que no decimos, cómo las cosas no dichas y no hechas funcionan como una enredadera que poco a poco se va metiendo en un muro y amenaza con derribar la pared de una familia. Y habla de la culpa, creo que también. Habla de la envidia y los celos infantiles en una casa. Y para mí habla de la gestión del dolor, de cómo gestionamos el dolor en una familia, cómo gestionamos el trauma. Esta familia lo gestiona fatal. Entonces, volvemos a repetir, ¿por qué no hablan? Por los silencios, porque han dejado que los silencios lo ocupen todo. Y luego te das cuenta que cuando hablas, el elefante azul desaparece del salón. O sea, los fantasmas se van. El exorcismo tiene lugar, el demonio desaparece. Pero nos cuesta hablar siempre. En casi todos los ecosistemas familiares nos cuesta hablar. Nos cuesta hablar por miedo a hacer daño al otro, por no sacar tus fantasmas, airearlos. Nos cuesta hablar porque casi siempre tiene que ver con lo afectivo. Y lo afectivo a veces nos remueve mucho. Entonces, preferimos ese silencio un poco tramposo y un poco tóxico, que desde mi punto de vista es el principal problema de esta familia, que podría ser la de muchas. Silencio hay en todas las familias, incluso aunque no se tengan hijos, porque a veces las parejas no hablan por no remover la mierda que se dice, purgarmente, de decir, prefiero callar y estar tranquila a lo mejor a hablar y que acabemos en bronca. Claro, claro. Sí, el silencio como punto final. El silencio como síntoma de algo malo, porque hay silencios buenos. Pero cuando el silencio se instala así en una familia, significa algo malo, significa una derrota. Fíjate, yo creo que vivimos una era en la que nunca nos hemos comunicado tanto, pero nos hemos dicho tampoco, muchas veces. Porque decir tiene que ver con la hondura y estamos en lo picadito, en lo rápido, en lo urgente, pero pocas veces en lo hondo. Lo hondo tiene que ver con desnudarse y con mostrar tus heridas y con destilarlas con el otro. Y estos procesos que tienen que ver más con lo analógico, yo veo que se van difuminando. Y los silencios, paradójicamente, van a ganar un terreno. La trampa es que nos dicen que estamos muy comunicados y que podemos hablar constantemente, pero... De lo importante no se habla. No, de lo importante no se habla. No, al revés, ¿sabes? Todo conspira para que no se hable de lo importante en la familia. Que es, vamos a ver una Netflix o vamos a mandar un WhatsApp, ¿no? Bueno, incomprendidos en esta novela. Hay padres incomprendidos, ellos incomprendidos. Lo que me gusta de esta novela es que se ofrecen dos caras de una misma moneda que el lector se va a sentir identificado, tanto en su papel de padre o madre, si no es, como en el papel de adolescente, porque todos hemos pasado un poco por la situación que vive Inés. Es decir, es una novela que va a llenar al lector de diferentes puntos de vista. Sí, yo, quizá por mi formación periodística, creo que la realidad es muy poliédrica, no siempre. Y hay muchos balcones desde donde ver la realidad. Y no me era muy complicado ponerme la voz del padre, porque yo soy un tipo que podría tener la edad del padre protagonista, porque tengo dos hijos, igual que él, aunque los dos míos sean varones y en su caso no. Eso no me resultaba complicado. Pero sí que quería darle la voz al adolescente, con esa especie de monólogo interior, porque siempre tendemos a prejuzgar al adolescente. Y siempre tendemos a decir, es que está empanado, es que no se entera de nada, es que es un desagradecido. Y no, yo lo que quería decir es que Inés, detrás de ese mutismo y detrás de ese monosílabo, también siente, también le gustaría ser cariñosa, pero no sabe cómo. Por supuesto que necesita afecto, pero no sabe pedirlo. También arrastra una culpa. Y creo que es importante eso, ¿no? Porque yo creo que la literatura tiene que tender puentes y quitar etiquetas. Y ni los adolescentes son los empanados, y los puentes están para cruzarlos y llegar al otro. Y yo creo que dándole voz a este adolescente, pues bueno, un poco esa era mi intención. ¿Te ha costado trabajo ponerte en la piel de un adolescente, aunque tengas hijos, aunque, pero claro, no es lo mismo... A ver, yo haciendo muchos reportajes he estado con muchos adolescentes muchas veces. Luego también he hablado con muchos psicólogos, para elaborar el perfil psicológico de la chica, para este reportaje. Luego tengo dos hijos adolescentes y luego yo he sido adolescente. Y no se me olvidan cosas, no se me olvida esa necesidad de hablar, aunque no sabía cómo. No se me olvida que yo también me sentía mal, aunque mis padres pensaran que era el tío más feliz del mundo. Es esto que dice Inés, ¿no? La adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros. Basta con que a los otros veas que les va divinamente bien, o tú consideras que tienen más amigos que tú en Instagram, para que tú consideres que tu adolescencia es una mierda, ¿no? A mí esa mirada del otro que tienen los adolescentes me parece muy tormentosa, porque eso en nuestra época no estaba. Y los chavales están siempre con esa mirada del otro que les demanda felicidad, les demanda éxito, les demanda alegría. Tienes que estar súper contento y te tiene que ir todo súper bien, ¿no? Nosotros que tenemos una edad podemos manejarlo esto, porque también sucede en nuestros entornos. Pero un chaval que está en la deformación, una chica, que le caiga todo esto encima, esa demanda tan brutal de pureza y de perfección, me parece complicado. Y en esa familia donde hay dos traumas además, dos traumas importantes, no menores, que el lector irá descubriendo, pues claro, manejar el dolor y manejar el trauma cuando todo el mundo te está demandando felicidad y te está demandando éxito, pues es complicado. Yo creo que sin ninguna duda es más complicado ser adolescente hoy que en nuestra época. A mí, por ejemplo, de la lectura de tu novela, lo que me ha calado más es el mensaje de Inés. Verá, y te explico por qué. Porque es verdad que padres y madres sufren. Unos intentan entender a sus hijos y sus hijos se ven e intentan hacerse entender por los padres. Pero los padres tienen un bagaje, una experiencia, una madurez que no tienen los adolescentes, que andan muy perdidos. Entonces a mí esa parte de Inés es la que más tristeza me ha producido porque están desorientados. Están pasando por una etapa muy complicada que pensamos que son chuminadas y tonterías que tienen en la cabeza, pero realmente lo pasan mal. Es un periodo complicado para ellos y andan muy perdidos. Entonces esa parte de Inés me ha impactado más que la del padre, que mira que la del padre también es complicada. La adolescencia es ese monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Y creo que hay mucha verdad en esa frase. Y creo que casi siempre te lo devuelve. Pero todos estamos cansados de ver historias de chavales que se han perdido o que han acabado en lugares peligrosos. Y sí que creo que hay una edad, hay un momento fundacional en el que el hijo suelta la mano del padre o de la madre yendo al colegio y le dice no me des un beso o no me des la mano que nos van a ver. Y ahí se meten en un túnel de lavado que dura años y los chavales salen transformados. Lo que sucede es que en ese periodo de túnel de lavado que dura años la familia está muy pendiente de lo que pasa porque eso lo cambia todo en casa. Un adolescente cambia el modo de comunicarse en casa. Un adolescente también cambia los objetivos. Fíjate, yo creo que casi siempre en la vida nos jugamos todo a la carta del hijo. Los que tenemos hijos lo sabemos. En este rollo de que a ti te puede ir bien en la vida profesionalmente y afectivamente pero si tu hijo no lo has colocado en un lugar de felicidad no digo de éxito pero digo si tú ves que tus hijos no son felices tú consideras que tu vida ha sido un fracaso. Y al revés si tu vida es una mierda si te va de pena pero a tu hijo le has colocado un espacio seguro y en el que él es alegre y pleno tú consideras que tu vida ha tenido sentido. Y eso es una maravillosa putada porque tú estás apostando tu vida poniendo todos los huevos en la cesta del otro. Eso solo te pasa cuando eres padre o madre y lo que sucede en esta familia de clase media a los que les va bien digamos que han sido síntomas es que tienen mucho miedo porque consideran que puede haber algún fracaso por lo que está sucediendo en casa por esa gestión del trauma que no están haciendo por ese silencio por esa culpa que lo va poco a poco ocupando todo por esas incomprensiones mutuas los dos saben que tienen que sentarse a hablar los dos saben que tienen que deshilar su culpa los dos saben el padre y la hija me refiero tienen que arreglar lo suyo pero no saben cómo hacerlo porque porque nos da mucha vergüencita desnudarnos encima de la mesa y mostrar los afectos y mostrar todo esto mostrar mostrarnos delante del otro así con nuestra debilidad nuestra fragilidad hay un pasaje en la novela estamos hablando de una familia de un matrimonio compuesto por Javier Celia Inés y Roberto ellos son en realidad una familia humilde que han tenido sus hijos y que han empezado su vida en común en un barrio humilde hasta que les llega un momento en que cambian de ubicación y se van a un barrio residencial mucho mejor esa mudanza también implica un cambio dentro de las relaciones en la familia porque se amplían espacios y se amplían las distancias entre los miembros de la familia sí, es esta frase que dice el padre el padre dice eso de lo malo de tener una casa más grande es que tocas a más metros pero menos gente y esto pasa muchas veces y al final el éxito el éxito es ser feliz el éxito es que tú te acuerdes tranquilo no es que estés en una casa más grande por cierto qué mala prensa tiene la felicidad por cierto qué buena prensa tiene lo maldito qué buena literatura tiene el malditismo y y y y qué mala literatura tiene la gente feliz como cuando vemos a alguien sonriendo por la calle no decimos ahí va alguien feliz decimos ya va un idiota y eso me parece me parece una barbaridad ¿no? porque porque yo no sé si toda la gente inteligente es feliz pero sí que creo que lo inteligente es ser feliz y no se nos tiene que olvidar eso porque hay muchas veces que relacionamos que tío más o sea como si si eres inteligente solo puedes estar triste y puedes estar deprimido y abatido porque el mundo está fatal no no te compro eso es al revés si eres inteligente tienes que ser feliz porque vas a vivir una vez y para mí ese es uno de los mensajes del libro están abatidos con sus cosas bueno van hacia la yo creo que el libro parte de un lugar muy oscuro sí y poco y poco a poco yo creo que va hacia la luz ¿no? porque al final todos quieren ser felices eso te quería preguntar claro de esta novela el camino por el que nos haces andar es un poco tenebroso pero quería preguntarte como no he llegado al final si hay luz hay esperanza sí sí yo creo que siempre hay esperanza y creo que el tiempo es ese monstruito con trastorno obsesivo compulsivo que lo pone todo en su sitio y creo que casi toda la historia se arreglan y creo que que todo tiene un periodo de maduración y y me gusta que los libros acaben con luz porque entre otras cosas porque creo que la realidad a veces y la actualidad nosotros que somos periodistas es ya bastante cabrona y bastante polarizada y y bastante áspera y bastante tóxica y como para que los libros la narrativa no tenga puntos de anclaje que sea que funcione como un respiradero como una ventana abierta eso es lo que creo que tiene que los libros también tienen una función para mí que tiene que ver con eso creo que un periodista tiene que escribir contra el lector porque le tiene que sacar de de lo que quiere escuchar le tiene que sacar de su zona de confort enfrentarlo claro entonces le tenemos que decir que los suyos no son tan buenos ni los otros son tan malos eso creo que es una labor del periodista y creo que la labor del escritor es casi la contraria es cogerle a alguien de la mano y sacarle del incendio y llevarle a un sitio donde respire no te digo necesariamente que acabe en un libro cuando digo respirar me refiero a que desanche la mirada a que mires pero yo cuando escribo un reportaje suelo escribir contra mi lector y cuando escribo un libro suelo escribir pensando en mi lector hay partes de la novela y frases tremendas sin desvelar nada si un lector una madre o un padre empieza a leer los párrafos de la página 62 y 63 que empieza Inés hablando si mi padre y mi madre supieran lo que hace alguien 16 años aquí se tiene que acojonar un padre y una madre con esa parte que cuenta Inés pero todos hemos hecho cosas aunque a nuestras padres le dan un miedo feroz y para crecer hay que romper ese cascarón yo creo que hay varios partos en la vida unos cuando te dan a luz y otros tienen que ver con la adolescencia creo que es el segundo gran parto pero eso es como la escena de Aliens donde sale el bicho dentro del cuerpo pues yo creo que aquí pasa un poco igual la adolescencia va de eso de sacar el bicho dentro del cuerpo de darlo a luz de enfrentarte a todos esos miedos de transitarlos solos de equivocarte yo creo que cada generación tiene derecho a sus propios errores yo sé cuáles fueron los de la mía y creo que los de ahora los errores de la generación de ahora seguramente van a tener mucho que ver con la incomunicación y con los silencios yo creo en eso perdona que te interrumpa no, no es que al hilo de lo que estás mencionando ahora mismo claro Javier el padre dice en un momento dado no es que yo no tenga mala relación con mi hija es que no tengo relación y luego ahí por lo que se desprende de la lectura y por lo que yo escucho muchas veces en mi entorno esos hijos que parece que le están perdonando la vida a los padres constantemente claro yo desde mi posición de no madre me pregunto muchas veces que se está haciendo malamente porque a veces a un hijo se le da la mano y te toman el brazo y tú se lo permites bueno aquí te respondería Javier el padre de la novela te diría aquello de somos aquella generación que dejábamos el mejor sitio de la mesa para el padre y ahora se lo deja al hijo y yo creo que eso es parte del problema eso es parte del problema fundacional de nuestra generación lo mismo que te digo que el gran pecado de las generaciones yo creo que van a venir que están viniendo chavales de ahora es esto que tiene que ver con la incomunicación los silencios quizás la falta de introspección y de empatía a veces pero creo que el gran problema nuestro es esto yo creo que siempre ha habido silencios intergeneracionales entre los padres y los hijos en los 80 nuestra adolescencia nosotros tampoco hablábamos demasiado con nuestros padres pero eran silencios que para mí tenían que ver con lo humano nuestros padres venían de un mundo recio austero anclado en el medio rural con 40 años de dictadura bastante tenían con llenar la nevera o con ir a la Pegaso o a la Chrysler tampoco tenían una pedagogía de los afectos nadie les había enseñado esto nosotros tenemos pedagogía de los afectos nos han hablado de la inteligencia emocional tenemos libros de autoayuda nos han educado con la aloxia la importancia de no sé qué de lo transversal y del otro y muy bien no sé qué la diversidad pero ese silencio sigue estando ahí y ese silencio con los hijos adolescentes para mí más que con lo humano tiene que ver con lo tecnológico y eso es lo que me da pavor tiene que ver siempre con la mirada del otro súper exigente con el ruido de la calle con el ruido un ruido feroz que lo tapa todo que lo tapa todo y te provoca un ensimilamiento y una demanda del otro siempre del otro que está lejos de tal modo que tú estás con tu adolescente a un metro pero tu adolescente está a dos mil kilómetros de distancia y esos silencios por tecnológicos creo que son los primeros silencios intergeneracionales tecnológicos o sea por un motivo tecnológico ha habido otros por dolor por lo humano por la guerra pero esto tiene que ver con una cosa que nos han vendido que nos lleva a unir más y esta es la gran paradoja frases como ojalá mi padre hubiera muerto en ese avión o frases como ojalá no hubiéramos tenido este hijo bueno a ver son frases que se dicen en un arrebato en un calentón pero a mí siempre me queda la duda de esos padres que han tenido hijos si en ellos cabe en algún momento una pizca de arrepentimiento y que nunca nunca lo van a verbalizar quien te diga que no miente quien te diga que no miente por supuesto que te arrepientes de muchas veces de haber tenido hijos y hay veces que los querrían matar igual que hay veces de que ellos te querrían matar a ti pero pero bueno aquí estamos estamos vivos y y y y para mí lo importante como digo o como como mi dedicatoria de la novela es para todos esos que a pesar de todo cada mañana se levantan y lo vuelven a intentar creo que educar va de esto el que se cansa pierde educando el que se cansa pierde cuando tiras la toalla ya es perdido Antonio Marina decía que todos los niños necesitan ternura crecen gracias a la ternura gracias al diálogo a la conversación a la palabra que hables con ellos mucho y a una serie de reglas lo que le sucede a la adolescente en la edad de la adolescencia es que a pesar de que no quieren hablar necesitan que tú sigas hablando con ellos a pesar de que no quieran tu ternura tú tienes que seguir pasándole la mano por el hombro y tratando de darles cariño y a pesar de que no quieran ninguna regla tú tienes que poner en normas feroces ellos también te las demandan aunque no y cuando un padre tira la toalla ha perdido y te hablo de las cosas más pedestres como hacer la cama mira la voy a hacer yo porque es que tardo menos pues has perdido porque vas a hacer la puta cama toda tu vida eso es lo pedestre pero lo importante en voy a seguir dándole con un pico a ese muro que no acabo de romper el día que te canses y dices bueno ya paso tiro el pico al suelo y mira ahí ya has perdido hay que seguir dándole con el pico porque ese muro cae cae yo lo tengo claro ese muro cae a pesar de que escuches constantemente que pesado eres que pesado eres claro que pesado eres y bueno porque porque es así porque los roles son diferentes y sí a pesar de que que pesado ese muro cae sí yo soy un padre yo sí creo que soy un padre pero razonablemente pesado ¿sabes? ¿le has preguntado tú si alguna vez qué clase de padre soy? no, no, no no se me ocurriría fíjate ¿sabes? no, no, no ellos ya se encargan de decírmelo sin que se lo pregunte ¿sabes? y no me ponen muy buena nota yo no pero una vez alguien en mi trabajo en el periódico me dijo una cosa yo antes de tener hijos estaba un poco asistado esta cosa esta exigencia de perfección ¿verdad? hostias que a lo mejor tú no lo tienes habréis dicho pero como esta gente se atreve a tener hijos con lo complicado que tiene que ser esto yo estaba acojonado de hecho que no quería tenerlos por esto digo yo es que no y me dijo una compañera Isabel que tenía cuatro hijos cuatro hijas me dijo bueno te voy a decir una cosa y me relajó bastante lo que me dijo que es una obviedad pero me dijo tus hijos te tendrán que guerrer con tus errores igual que tú quisiste a tu padre con sus errores y aquello me relajó y yo quiero a mis padres mis padres no son perfectos y yo aspiro a que mis hijos me quieran con mis errores y con mis salidas de tono y con mis pesadeces pero bueno yo creo que ahí se destila la vida cuando las incomprensiones las vamos un poquito limando con los padres pasa con los años después que terminas acordándote de sus virtudes y riéndote de sus defectos claro no te molestan sus defectos no al revés claro y aprendes un montón de eso claro es así oye antes hablábamos de la tía de la tía Clara de esta novela que es un personaje importante también dentro de ese núcleo familiar ¿qué hay entre sobrinos y tíos para que exista esa conexión? y tú me lo preguntas y yo te lo pregunto pues mira yo creo que una tía una tía que no tiene hijos o un tío que no tiene hijos y tiene sobrinos es el mayor regalo que puede tener un adolescente porque es como una madre pero sin los problemas sin lo malo de una madre es gente que te habla sin filtro te dice oye mira no puedes ser así monina o sea tú a tu madre no la puedes hablar así que te me da un chopapo que es que la vida no es esto es gente que le habla sin filtro también a los padres y tiene confianza con su hermana o con su hermano es gente muy generalizada muy generosa muy generosa que comparte su tiempo también con ellos que está muy pendiente de sus afectos entonces yo creo que uno no envejece tanto porque cumpla muchos años sino cuando deja que no le aplaste el dolor y Clara la tía Clara que no tiene hijos es el personaje más libérrimo de la novela porque claro que ella también tiene su dolor pero no ha dejado que le aplaste el dolor y nosotros conocemos siempre a tíos de 30 años que parecen muy viejos porque su mierda la han gestionado mal y a gente de 75 80 años que parecen jóvenes porque su mierda la han gestionado bien pues estos tíos si tienen ese punto de luz de gestionar bien como la tía Clara su dolor me parece quizá la persona más importante te diría de lo más importante que puede haber en la adolescencia yo he tenido tíos con hijos y tíos sin hijos mis tíos sin hijos son inolvidables mis tíos con hijos es otra cosa no voy a hablar mal de ellos pero los tíos sin hijos para mí son personajes muy importantes en mi vida por eso el tío Paco es un personaje que está inspirado y la tía Clara también son dos personajes inspirados en familiares míos claro quiero pronunciar una palabra que no sé si debo si no debo tú me dices la gorra no pasa nada quiero hablar de la palabra adopción si podemos hablar bueno vamos a contar algo de la novela pero si tú quieres la hablamos a lo mejor te voy a contar poco que son también un riesgo si mira no nadie por claro como sale en el capítulo 4 luego tú lo utilizas o no tú eso lo valoras era que es como una especie de giro que hay en la novela ¿no? sí no sabría qué contestarte porque claro tengo mucho entrenamiento de las otras preguntas pero como nadie me ha preguntado esto sí por supuesto que son riesgos claro yo creo que el riesgo es tener hijos ese es el riesgo lo que te cambia la vida es tener hijos y te cambia la vida mucho más la vida tener un hijo que tener dos y también creo que todos los niños son adoptados pocos incluso los biológicos porque ellos tienen porque no son tuyos porque son de la calle son de la sociedad son de sus amigos son de sus abuelos son de sus compañeros de clase son de su tía son de del barrio en el que viven de la escalera de su casa por eso creo que todos los niños son adoptados y para mí no es algo es importante lo que tiene que ver con la historia personal de esa adolescente pero no me parece que sea importante lo que tiene que ver con los padres y los hijos en la relación con los hijos es importante el dolor que tiene ella por el tema de su origen y porque está preocupada por el lugar en el que viene y bueno ahí yo he hecho un trabajo de documentación muy importante hablando con expertos y con técnicos que llevan estos temas y bueno y para mi alivio padres que están en este proceso y que tienen hijos adoptados pues les ha gustado mucho y se han sentido muy reflejados vamos a hablar del proceso de escritura de la novela porque hay que decir que se va alternando la voz de Javier y la de Inés pero dentro del mismo capítulo no hay una narración continua tú vas dando saltos y vas como haciendo flash en escenas concretas pues me salió un poco así de la tripa ¿sabes? como si estuvieses mirando un álbum de fotos y recordases cosas y de hecho hay saltos hacia adelante y hacia atrás ¿verdad? y realmente te vas a hablar de la adolescencia del padre y vuelves a la adolescencia de la hija es un poco en ese sentido un poco tiene a ver con una escritura automática de alguien que está meditando tres horas en un sofá sobre su hija entonces hay pensamientos que van y que vienen creo que la estructura más compleja que los ingratos es menos lineal la novela hay una novela dentro de la novela también con este tema de Clarence y mucha gente cuando iba por ahí porque ya sabes los ingratos han funcionado muy bien van por 11 ediciones 50.000 ejemplares vendidos mucha gente me decía a ver si el siguiente libro te queda tan bonito a ver si sigues y entonces decidí hacer otra cosa que no tiene nada que ver yo escribo como escribo escribo de cosas que tengan que ver con que nos con eviscerar a la gente hablar de los sentimientos de la familia siempre aparte que en la familia está todo pero este libro no tiene nada que ver con el anterior creo que en la familia está todo porque es como una especie de terrario donde hay una serie de animalillos hay la misma temperatura para todos la misma humedad para todos pero cada animalillo se comporta de un modo diferente creo que en la familia está todo está el odio la soledad el amor la culpa el olvido los celos está todo ahí y que y bueno por eso quería escribir una novela que hablara de esto y nada me fui del periódico hablando del proceso de escritura unos meses y y y y nada he estado mucho tiempo escribiendo en pueblos de Zamora y de Guadalajara aislado sí aislado sí y y y y no lo he pasado nada bien escribiendo o sea creo que lo he pasado peor con esta novela que con los ingratos las dos tienen un pulso muy sentimental pero esta me ha costado más porque lo otro me tocaba en algo que veía por el retrovisor lejos pero esto me tocaba con cosas que tienen que ver con mi día a día con mi relación de pareja con mis hijos y y sí no no han sido los mejores meses de mi vida el tiempo que he estado escribiendo antes te decía que la parte de Inés me ha impactado mucho y es verdad que que lo es que es así pero también hay que reconocer que Javier hace en esta novela un ejercicio de de desnudez le hace despojarse le escribe como una carta a su hija que tremendo o sea quiero decir ese hombre a ese sí se lo quita todo y se entrega a la hija con lo que es con lo más íntimo de su le dice cosas tremendas también pero quiero decir que es un hombre que se entrega a la hija sin artificio y sin nada claro por eso te digo que no lo he pasado bien escribiendo porque al final yo creo que escribir tiene que ver con desnudarte ya y desnudarte mucho es lo que hablábamos antes y hablar de tu culpa y hablar de tu miedo y hablar de tu barro y y y y esto te diría que no sé qué te iba a decir no sé cuál es la pregunta pero bueno ese ejercicio que hace el padre de descojarse absolutamente de todo o sea se quita sale del papel de padre incluso claro él necesita porque es un tipo que necesita hablar en esta familia todo el mundo necesita hablar y no lo hacen y todo el mundo por eso acaba en terapia todo el mundo está yendo a terapia por un motivo o por otro porque cuando no cuando no hablamos viene la metástasis y eso se te lleva por delante y y al padre le manda en esta terapia ¿verdad? la psicóloga le dice que escriba y le dice esto de escribe a tu hija todo lo que no te atreves a decirte porque no nos atrevemos a decir no tenemos los ovarios claro es que lo escribe además claro entonces él lo escribe lo escribe ese editor de libros el tipo esta pulsión de escribirle bueno la conoce y le gusta y la maneja y ahí sí hay un desgarro que tiene que ver con muchos padres muchos padres que le han leído hoy tengo tres o cuatro mensajes en el móvil me han dicho que han tenido que cerrar el libro varias veces porque les abrazaba muy de cerca yo les digo seguir leyendo chicos que hay luz al final pero es verdad es que a veces lo pasamos muy mal y lo pasamos muy mal con los hijos lo pasamos muy mal es casi con lo que peor lo pasamos no hay nada como el fracaso no hay ningún otro fracaso ni el laboral ni el que tiene que ver con tu salud ni con tu relación de pareja ni con el económico es que no hay nada con el fracaso no hay nada comparable por eso el padre está tan cagado de miedo porque dice bueno ya tengo un chaleo guadilla y ahora qué y con mi hija esto no se va a arreglar lo de mi hija no vamos a hablar no vamos a arreglar lo nuestro porque saben que hay algo saben que hay una cosa que tienen que arreglar que no la han arreglado que ya descubrirás sí, sí pero vamos sí, ya hombre claro tampoco estudios tenemos oye y como última pregunta Pedro escribir esta novela te ha ayudado a acercarte a tus hijos o a no sé a pulir la relación con ellos bueno no es la intención esa ni siquiera quiero aspiro a que mis hijos me lean aspiro a que mis hijos lean a secas y aspiro a que escriban fíjate a que me digan cuando digo escribir me refiero a atreverse a decir al otro aspiro a que escuchen y aspiro a a que se pongan la piel del otro a que entiendan que la novela también es esto ponerse la piel del otro y que se acerque a una novela como eso como un modo de conocer a los otros porque creo que eso es lo que hace un libro un libro es un manojo de llaves que te sirve para abrir muchas puertas y yo quiero que mis hijos cojan el llavero eso es lo que quiero pues a ver si lo consigues ahí estamos no haber tenido hijos ¿no? como el otro por eso bueno pues los dejamos aquí un placer hablar contigo me encanta volverte a ver y nada nos dejamos aquí vale un competition 1 1 2 2 3 2 15 6